buenas tardes hoy es 27 de junio del 2009 nos encontramos arriba de un cerro en el camino rural que va de el 3 de mayo al rancho tontoyuca estamos viendo ahorita a ver si se cansa apreciar la sierra pequeña o sierra chiquita como es conocida por este lado tenemos otro cerrito y unas instalaciones de la electricidad rural andamos de visita momentánea por estos lugares y estoy encima de un cerro que tiene unas piedras gigantes las cuales voy a mostrar a continuación este soy yo a la edad de 46 años entramos a 47 este es un documento que quiero revisar dentro de unos 50 años a ver cómo a ver qué pasa a ver pues pues compararlo con otros 50 años más a ver cómo cómo podemos apreciar la evolución de este ser humano bueno nos despedimos y les quiero decir que está un poco nublado y hay un poco de humedad esperamos que lleva pronto porque es necesario que lleva por estos lugares está un poco seco el asunto y necesitamos humedad para que los cultivos produzcan su fruto bueno por hoy es todo les deseo que tengan un bienestar de lo mejor y hasta luego bye